Nos encontramos en el Hotel Cozumel Resort con Jesús Mario Lozano, director de la película Ventanas al Mar, que será producida y realizada totalmente aquí en el área de Cozumel. Jesús, platícanos un poco acerca de cómo se te da esta idea de realizar esta película, o cómo se dio el guión, porque seguro que también eres el guionista. Bueno, esta película, el origen de esta película surgió hace varios años. De algún modo me interesaba hacer una película que a la vez fuera una historia de amor, pero que estuviera enmarcada en esta zona del país. Por una parte es muy importante para mí hacer esta película aquí, no sólo por su belleza y su pasado histórico, que como todos sabemos es impresionante, sino también de pronto hay cuestiones personales que se quedan grabadas en la vida de uno, que más tarde se vuelven fuente para un guión. Y eso me pasó específicamente con la zona de Cozumel. De niño vine a visitarlo, como tantos millones de personas, y quedé marcado de algún modo por su belleza y por su importancia. Y sin planearlo, de pronto surgió de nuevo y empecé a trabajar en este guión. Sí, definitivamente Cozumel y en general Quintana Roo, sus mares, sus atractivos naturales y también su historia. Creo que aquí hay rasgos históricos sumamente importantes para todo el país. Aquí es un sitio ejemplar del inicio de la colonización y de muchos otros temas que de algún modo están inscritos en el guión. Así mismo manifestó Jesús Mario Lozano, que está realizando un casting con gente de la isla, para personajes secundarios de la película. Y agradeció la hospitalidad y facilidades que le ha brindado el Hotel Cozumelan Resort a todo el equipo de producción. Bueno, yo estoy muy contento y también agradezco al hotel su hospitalidad y su gran apoyo para hacer esta película. Y precisamente aquí estamos haciendo este casting y que no es el primero, hay varios para distintos personajes. Y bueno, para mí es un motivo de celebración ver que hay una respuesta y que hay interés de distintas personas de participar y formar parte del mundo ficticio de esta película. Es un placer para todos. Yo creo que a muchos los convencí diciendo que la película era en Cozumel. A muchos del equipo técnico, porque bueno, comparto con todos la idea de que este verdaderamente es un paraíso y Quintana Roo es un paraíso invaluable. Y en ese sentido creo que lo más difícil tiene que ver con lograr transmitir de una manera sutil y a la vez poderosa la historia. Es lograr que este gran equipo de técnicos y de artistas con los que voy a trabajar nos mancomunemos y logremos armonizarnos con el entorno, con cada una de las partes que interactúan en esta película y lograr esa armonía que es necesaria para que surja la creación de una película o de un proyecto. Creo que ese es mi mayor reto, pero creo que contamos con un gran equipo. Con imágenes de Tremetan Kurt, reportó para Notivision, David Batún. Gracias. 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 Gracias.